Hola, buenos días, mi nombre es Ernesto Riquelme, soy el psicólogo del Colegio Arturo Prat y estoy acá para explicarles cuáles son las funciones que hago yo en el colegio. Principalmente es brindar apoyo socioemocional a los estudiantes o al resto de la comunidad educativa y fomentar el trabajo colaborativo, tanto sea con profesores, apoderados, directivos, etc. También estamos acá trabajando para la elaboración de informes, hacemos seguimiento a los estudiantes que presentan dificultades académicas y resolución de conflictos y mediación cuando sea necesario. Por último, también se realiza orientación escolar y gestión de redes en caso de que haya que hacer derivaciones. Pero esas son mis funciones y ahora se va a presentar mi compañero, el trabajador social. Hola, soy el tío Andrés, trabajador social del Colegio Arturo Prat y les voy a explicar qué funciones compro yo en el colegio. Dentro de las funciones que yo cumplo en el colegio son entrevistas con apoderados, estudiantes y una asistencia reiterada y apoyar también la deserción escolar, además de hacer seguimiento de casos y orientaciones con respecto a cualquier situación que os está ocurriendo. Además, lo complemento de las visitas domiciliarias, derivaciones a las redes de apoyo que principalmente trabajamos con la Comuna de Puente Alto y el tema de la mediación escolar. Bueno, esas son mis funciones que cumplo, que estén muy bien, me despido cordialmente, el tío Andrés.